El 80% de los contribuyentes de la Comunidad Valenciana tendrán los impuestos más bajos de toda España. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado las principales medidas de la reforma fiscal que plantea su partido y que aplicará cuando llegue a la presidencia de la Generalitat. Su fórmula es el incentivo de la actividad económica con el fomento a la generación de empleo para que haya más personas cotizando con menos presión fiscal. Lo que queremos es reforzar el gasto de los servicios sociales a través de una mayor recaudación pagando menos impuestos por persona. Mazón ha puesto como ejemplo la cuota del IRPF en la Comunidad Valenciana, donde los jóvenes mileuristas quedarían exentos de pagar y se contempla una rebaja de más del 30% para franjas de personas con ingresos bajos y menos tributación para todas las personas trabajadoras. Tanto nuestro tramo autonómico del impuesto a la renta de las personas físicas como el impuesto del patrimonio, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones y como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El presidente del Partido Popular considera necesario abordar la rebaja fiscal en estos cuatro pilares. Por ejemplo, en la compra de una vivienda, los jóvenes llegarían a ahorrar más de 10.000 euros en impuestos, lo que incentiva, a criterio de Mazón, la actividad económica en la Comunidad Valenciana.